hola amigos de youtube de hoy les voy a traer un nuevo video y bueno en verdad no sé qué hacer no sé qué hacer ahora ya terminé el unboxing del Omnitrix y deluxe Omnitrix ahora nos quedan estas figuras y en verdad está difícil hacer la decisión no sé si hacer el unboxing del deluxe de las figuras deluxe que son estas o hacer el unboxing de las figuras clásicas en la cual decidí no estoy seguro todavía vamos a hacer saben que vamos a hacer todo el mismo tiempo aquí no bueno el ganador fue diamante porque escogí diamante y una de las figuras básicas ya que en un vídeo en vivo uno de los suscriptores o creo que dos o varias personas me dijeron que haga el unboxing del deluxe Omnitrix en la cual ya está listo y esta también diamante entonces vamos a abrir esta esta no les había enseñado porque recién hoy me llega pero mira parece casi igual pero esta es deluxe que tiene más funcionas esta no tiene no tiene ningún sonido es así pero lo vamos a ver en otro vídeo y bueno vamos a ver esta se ve genial ves el estilo parece en verdad es algo nuevo este es Ben Tenison y podemos ver este es el nuevo estilo de dibujo el nuevo alienígena con un nuevo estilo también de traje antes no tenía estas cosas amarillos era blanco y negro pero lo cambiaron en verdad en figuras se ve bien pero en la serie como que no se ve tan bien este es el logo de Ben 10 y bueno acá nos incluye una espada de diamante para ponerlo como accesorio en verdad gracias a Toysmate a Playmate Toys por incluirnos este accesorio de que muchos compañeros nos incluyen accesorios estos días acá podemos ver en una descripción sobre este alienígena la cual no lo voy a leer pero si ustedes quieren leerlo pueden parar el vídeo y leerlo acá podemos ver nuestra colección ahorita estoy abriendo diamante y vamos a abrir esto en el futuro y en los próximos días mayormente y acá abajo no nos aparece nada acá al costado aparece aire y nos trae otro catálogo estos son catálogos en lo mismo o sea wow y bueno creo que es tiempo de abrirlo vamos a abrirlo estas cajas no se no hay ninguna manera de abrirlo perfectamente así que se va a romper la caja no más aunque no me gusta romper las cajas quería guardarlo quería que esté como de recuerdo pero bueno compraré otro y ya lo abrimos lo sacamos y está un poco duro acá no nos trae nada más solamente el plástico esto y el catálogo que se los voy a mostrar lo mismo en verdad lo mismo pero en todos los vídeos siempre va a haber gente nueva que el canal y les tengo que enseñar todo y pueden ver si quieren verlo detalladamente pueden parar el vídeo y verlo no cerrar esto y bueno y bueno acá podemos la figura la figura está guau está bien seguro también seguro ya que no quieren que la gente está roben esto esto creo que si se puede salir fácilmente y si se puede salir fácilmente esta es la espada de diamante la podemos ver en forma de diamante y espada y vamos a abrir esto ya que va a estar un poco difícil les recomiendo acá cortarlo desde atrás para que no vayan la figura y bueno esto va a ir en cámara rápida ya que va a tomar un poco de tiempo y bueno ya lo puede abrir les recomiendo no utilizar esto ya que no corta tan bien ya que con esto se pueden accidentar esto es mayormente para cajas decidí cambiarlo con tijera y fue más fácil como lo vieron en el vídeo y bueno vamos a sacarlo ahí lo sacamos esto ya es basura no me gustan estas cosas que pusieron demasiada seguridad ya que en las tiendas la gente se los roba por eso o sea wow mmm ok antes de mostrarles más detalladamente esta figura les quiero decir que es una buena figura de simple vista de simple vista es una muy 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 buena figura y ok vamos ok esta figura me recuerda mucho a la a las versiones de omniplasm que bandai hizo con las figuras 710 universe y lo que me sorprende no no que de que me sorprende pero lo que me asombra es que esta compañía de playmates toys hizo algo que bandai no hubiera hecho la estrategia de bandai simplemente era hacer esta figura color a sólido o sea no transparente como esa y sacar otra versión transparente y esta compañía no lo hizo no lo hizo porque ellos saben que así se ve mejor y en verdad wow tienen razón se ve mejor la calidad de figura es buenaza se siente bien y en verdad wow estoy muy sorprendido por esta compañía en serio estos videos que están haciendo no son patrocinados por esa compañía todo lo que ven en la pantalla yo lo compré con mi propio dinero pero porque seguro ustedes van a pensar que estoy hablando muy bien de esta compañía porque seguro me están patrocinando no me están patrocinando no me están patrocinando sino estoy dando mi propia opinión sobre esta figura y en verdad se siente bien y tiene demasiadas articulaciones y articulaciones que nunca había visto en el pasado como esta esto ni en bandai lo había visto ni en bandai como un bandai porque nunca lo hicieron por eso los cambiaron seguro este es el la espada como ven que transforma en verdad es un obsequio genial y por el precio 19 dólares 899 más taxes en verdad creo que creo que vale la pena en varias articulaciones esto y les quiero enseñar esto miren se mueve así se da la vuelta ya son dos acá hay otra tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince no me acuerdo si conté la cabeza creo que si lo conté entre catorce y quince y en verdad se ve genial esta figura se ve súper genial el estilo el material se siente duro se siente duro y tiene demasiadas articulaciones como esta esta y esta miren se puede hacer un video así con varios movimientos quedaría genial en verdad este este juguete si vale la pena comprarlo se ve genial y el estilo también se ve genial ahí lo pueden ver como pueden ver es igual como el de la serie y está muy bien pintado también muy bien pintado y bueno esto fue todo el video fue un unboxing con un poco de review de esta figura si te gustó el video aquí lo he doblado parece doblado pero bueno si te gustó este video no te olvides dejarme un like compartir el video para más vendidas y comenta lo que quieres ver comenta lo que quieras y ya saben compartan el video y nos vemos hasta la próxima adiós bye